El Estudio EFETA Bastante, gracias. Eve, antes de orar, recordemos tal vez el significado de las cintas. Sí, las cintas amarillas que pues todos los que estamos en medios de comunicación y yo creo que toda la gente que está en la calle, en sus hogares, pues ojalá todos tengan una cintita amarilla porque queremos unirnos en oración para que las dos muchachas que han sido secuestradas salgan con bien, ¿verdad? Pues no haya, ¿qué va? No haya mayor problema, ojalá que estén con vida pues todavía. Muy bien, oramos entonces. Los que están en casa, ojalá cierren los ojos y lloren con nosotros. Quieren unirse los que están aquí en darse las manos, unirse en oración con nosotros. Te alabamos Señor por este día, por todos los regalos que nos haces Señor. Bendigo tu nombre, Rey excelso y soberano. Mi paz y mi gozo Señor espiritual es solo por ti, y por ti vivo y por ti existo. Nada he de temer Señor, te alabo y te doy gloria Señor. Gracias por los dones que nos das, gracias por las personas que hoy nos están viendo. Abre Señor los corazones de cada uno de ellos y entra, colma su vida Señor de ti. Derrama gracias y bendiciones sobre ellos, porque eres grande y me sirve con Dios Señor. Este programa Señor está en tus manos, es tu programa. Y que de aquí salga Señor, solo tus palabras, solo tu obra. Bendícelos Señor, como ya los bendecí. Proclamamos que eres el único Rey de este programa y de nuestras vidas. Jesús y en tu nombre salimos una vez al aire otra vez. Para derramar también bendiciones en tu nombre. Y llenar esos corazones que también están sedientos de ti. Padre te alabamos y te pedimos también. Que toque los corazones de cada una de esas personas que nos están viendo. Que tienen problemas hoy Señor. Que tienen algún tipo de tristeza. Tócalos hoy Señor. Llénanos de alegría y de gozo. Te alabo Señor. Amén. Tengo, quería darles una palabra a la gente que está en casa. Sobre todo precisamente dirigida a las personas que tienen algún problema. Y es esta. A punto está mi corazón, oh Dios. Voy a cantar, voy a salmodear. Anda, gloria mía. Despertad, arpa y cítara. A la aurora he de despertar. Te alabaré entre los pueblos, Yahvé. Te salmodearé entre las gentes. Porque tu amor es grande hasta los cielos. Tu lealtad hasta las nubes. Álzate, oh Dios, sobre los cielos. Sobre toda la tierra, tu gloria. Para que tus amados salgan libres. Salva con tu diestra, respóndenos. Danos ayuda contra el adversario. Que es vano el socorro del hombre. Con Dios hemos de hacer proezas. Y él hollará a nuestros adversarios. Sentía mucho que por más que tengamos problemas, por más tristezas y presiones y lo que sea que nos esté pasando en este momento. No hay motivo para estar triste. Porque precisamente el motivo de nuestra vida, el motivo del todo, es Jesús que resucitó por ti y por mí. Y si vos le abrís el corazón, él va a entrar y va a cambiar tu vida. Y hoy tenemos un programa especial, un programa de verdad que yo creo que va a estar lleno de bendiciones. Si te preparas y desde ahora abres tu corazón, te dispones a recibir al Señor, te va a cambiar tu vida. Estoy seguro. Yo creo que, pues para mí especialmente, es un día muy diferente a otros. Porque, pues como vos sabes, Pablito, y algunos pues lo saben, yo tengo a mi familia muy lejos de este país. El Señor pues me trajo hasta aquí, aquí yo lo conocí. Y entonces pues yo le agradezco tanto porque a mí me encanta este país, yo lo amo. Pero pues mi familia está muy lejos. Pero aquí el Señor me regaló otra familia. Otra familia con la que yo he podido compartir cada una de estas cosas. Que sí, honestamente, pues me hubiera también gustado compartir con mi familia de sangre, con mi familia de Argentina y otra que está en Italia. Pero bueno, el Señor me regaló algo lindísimo y es mi gran familia de Cairos, del grupo Cairos, que hoy les traje pues para compartir con todos nosotros. Así que pues demos un aplauso a toda mi familia de Cairos. Muy buenas a todos. Hola. Hola. Ay, Dios mío, yo estoy a punto de llorar en cualquier momento. Hola, hola. Aquí vamos a tener que estrujarnos un poquito. Aquí nos corremos un poquito. Bienvenidos a todos. Aquí hay un lugarcito. Si alguien quiere, te agradezco. Él siempre dice eso. Sí, de musicales todas las semanas. Sí, venga más acá. Muy bien, muy bien. Ahí estamos. ¿Qué va? No, para mí. Estoy a punto ya como de llorar hoy en esta tarde. Mira qué raro. Hoy estábamos orando y me emocioné muchísimo, me emocioné montones, porque si hay algo que yo he deseado desde que yo conozco al Señor, es que mi familia pudiera compartir eso. Porque mi familia pues no es gente convertida, las que están allá, ¿no? Entonces, yo lo he deseado montones. Pero bueno, el Señor me lo regaló en esta tarde, pues sí. Y de verdad que se los agradezco mucho que estén aquí. No llores porque se te va a correr el maquillaje. No, en serio. Bueno, vamos a presentarlos. Rodolfo González. Por acá ya estuvo el programa pasado, ya nos lo volvemos a presentar. Bueno, y me falta Mario, pero después ahorita lo vamos a presentar, que es el ingeniero de sonido. Alan y José, que también están por ahí, no se van a escapar de las cámaras. Y luego les vamos a mostrar a toda la familia Kairos. Es un pedacito, la familia Kairos es enorme, chiquillos y de todo. Ahí ya luego les vamos a presentar. La futura generación. La futura generación. Exactamente. Ay, Dios mío. Sí, bueno. Bien, en verdad, yo creo que Kairos, pues ya la gente los conoce bastante. Por lo menos en el ambiente cristiano son bastantes conocidos. La gente conoce que, bueno, que estuvieron en Oti, que cantan muy bonito, que ministran bien, etc. Pero tal vez hoy podríamos como irnos un poco atrás y empezar cuando no se conocían, cómo se conocieron y qué hizo de sus vidas el señor para que hoy estén acá cantándole a él. No sé si alguien quiere compartir su testimonio. ¿No, Adolfo? No. Ficha número uno. A ver. Número uno. Salgo por platicar. De don Gracia, la que vivimos aquí. Mira, yo creo que comenzó hace mucho tiempo. Gracias a Dios mi familia ha sido una familia que casi siempre ha estado de alguna u otra forma ligada a cosas de la iglesia. Mis padres estuvieron presentes en los primeros cursillos de Costa Rica. Incluso fueron a llevar cursillo a México para traerlo acá. Entonces desde muy temprano en mi vida me tocó estar muy en contacto con que no solamente lo terrenal del mundo es lo importante. Hay que cuidar todo lo que está adentro, hay que cuidar nuestro espíritu, hay que cuidar nuestra alma, porque todo esto puede pasar. Gracias a Dios tuve una familia que desde muy pequeño me fue inculcando esas cosas. Y todo fueron circunstancias de la vida. Mi padre era cantante, yo creo que si no es por él no estaría cantando. Él fue el que me enseñó a cantar y que me dio mis primeros ratos de música cantando boleros con él. Cuando tenía 7, 8 años empezamos a cantar con guitarra en iglesias. Entonces todos mis primos hicimos un grupo para iglesias. Pero para no irme para atrás, brincándonos todo eso, gracias a Dios estuve siempre muy presente en todo esto. Y tuve la oportunidad de conocer a un primo mío lejano, que es Chepe González, que estaba casado con una compañera de mi de colegio, que era Rosana. Y fue una, nos conocimos como por, de ahí en una manera extraña, nos conocimos en una obra de teatro. Actuando todos en una obra de teatro. Y de ahí, fueron pocos momentos en los que hablamos, compartimos, y nos dimos cuenta que teníamos intereses muy similares. Y después de sobre teatro, creo que la primera vez que cantamos una misa fue cuatro meses después. A los seis meses después ya estábamos hablando de Ángelus, que creció con Rosana, José, Gloria, Truque y yo. Y así estuvimos por muchos meses, hasta que empezó a llegar gente, y gente, y gente, y gente, y gente. Hasta ser que, creo que 150 personas, un momento dado Ángelus, era una cosa extraordinaria. Yo creo que es donde nos conocimos todos, y por ahí estamos cantando. El señor además ha tenido una habilidad enorme, y yo me acuerdo que, porque él sabe lo que hace. Es impresionante. No se olvide que hasta Pablo estaba en esa época. Pablo estaba ahí, ¿cierto? Pablo era el gran grupo Ángelus. Pablo, cantanos. Algo que quería... Entrevistemos a Pablo. Algo que quería, con lo que quisiera concluir, para dejar hablar a todo el mundo, porque si no aquí monopoliso, y ustedes se pueden ir todos, y yo me quedo hablando toda la noche. Estamos acostumbrados. No te preocupes. Yo sé que me creen. Yo sé que me creen. Para mí algo que hace importante es que el señor tiene muchas formas de llamarte. Y muchas veces no son las más obvias. Tal vez te reúne por las razones más inesperadas. Cuando comenzó Ángelus, la razón era hacer música. Tener una oportunidad para crear y hacer música. Hacer algo interesante para la iglesia. En ese momento no había una verdadera intención de conversión, de ministrar. Realmente eso fue dándose en el momento. Como que nos llamó por una cosa. Y cuando nos dimos cuenta, lo que estábamos haciendo estábamos por otras. Creo que Cairos, en eso sí hay una diferencia enorme. En los inicios, cuando nos unimos todos para formar Cairos, sí había una intención muy clara de evangelización, de ministrar. Y sí creo que algo ha sido consistente entre todos los grupos que hemos querido que eso sea. Que no falte la oración, que no falte el ministrar en un concierto, que no falte el entregar, el vaciarnos absolutamente para que el espíritu haga lo que él quiera de todos los que están alrededor. Y creo que eso ha sido tal vez el momento más en común que tendremos todos. Porque todos vamos a venir de lugares distintos, de áreas geográficas distintas, de colegios distintos, de profesiones distintas. Por ejemplo, Caticas de la Abuela. ¿Por qué están lejano? A mucho orgullo. Del Brasil. Caticas, ¿cómo conociste? Ahí habla en español. ¿Cómo conocí al señor? Bueno, eso fue un vacilón. Porque yo era como cualquier chavalo y chavala de este tiempo, ¿verdad? Que no le gustaba mucho ir a la iglesia, me sonaba a viejo todo lo que olía a la iglesia. Y de pronto pues el señor me había dotado de un don, chiquitito, grande, pero era un don. Y yo tenía que desarrollarlo porque era algo que me lo pedía el cuerpo, me lo pedía el alma, me lo pedía todo. Entonces, ahí empecé en un grupito en mi parroquia y cantaba más que para que me oyeran, que para que dijeran, también para que dijeran, qué muchacha más buena, cómo canta. Pero realmente el señor se valió de eso y me sedujo. Me sedujo mucho porque él realmente utilizó esa arma para hacerme caer a sus pies y decir, Katia, yo tengo un plan especial para vos. Y bueno, vino Nono Antillón y me metió en una bolsa, ¿cómo se llama? Una camisa de once varas. En una camisa de once varas y me dijo que podía pertenecer a un grupo. Y yo jamás había soñado con algo así, una muchacha de arajuela, de un barriecito y no tenía muchas posibilidades. Pero el señor se encargó de abrir las puertas y empe aquí. Muy bien. Sí, a mí me gustaría también presentar a la gente de producción que nos acompaña, María Amalia y Yasmín. Pues ellas, bueno, ellas, bueno, ustedes cuenten la historia mejor. Una toma de acercamiento para que nos ha, por favor. Yo, a diferencia de todos mis compañeros, pues en realidad no tuve la dicha de estar en Nico Ángelos, pero hace como dos años ya va a ser que los conozco. Creo que como todos ellos, Dios tiene un plan para cada uno. Y yo conocí a mis hermanos de Cairos en un momento en que realmente a nivel espiritual necesitaba de una comunidad. Y ha sido, como dice Rodolfo, lindísimo el darse cuenta de que no estamos, bueno, ellos cantando y nosotros a nivel de producción haciendo algo por hacerlo, sino que tenemos esa necesidad de llevar a Dios a los demás. Y algo muy importante es que no estamos aquí porque somos la gran cosa. Yo, Yasmín, no estoy aquí porque soy mejor que muchos que quizá que ustedes que nos están viendo, sino porque Dios es muy misericordioso. Y se fija quizás en los que somos más pecadores, en los que somos más basura y en los que necesitamos más de Él. Y quizá tal vez si no nos comprometiéramos de alguna manera no estaríamos en este camino y quizás por eso Dios nos pone un poco comprometidos en ese sentido. En realidad en Cairos he vivido una experiencia genial al ver cómo a través de la música Dios hace grandes cosas en nosotros mismos primero y después en aquellos quienes escuchan nuestra música y nuestra mensaje. En realidad le doy muchísimas gracias a Dios por formar parte de Cairos y por haber conocido a cada uno de ellos. Gracias. ¿Mari? No sé qué te diga. Bueno, pues yo ya sí tengo un ratillo de conocer a todos estos que se han vuelto mis hermanos, mis mejores amigos. Y realmente pues es una bendición que el Señor nos haya reunido otra vez para seguir haciendo su obra. En realidad cuando iniciamos con el proyecto Cairos teníamos muy claro a quienes queríamos llegar y esos eran los jóvenes, nosotros creemos que los jóvenes tienen un gran poder, tenemos un gran poder y somos en muchos casos el motor de la sociedad. Entonces, pues para nosotros el poder hacer música joven, el poder llegar a esos jóvenes y no darles una música triste, una música pasada de moda, una música antigua y realmente nos preocupamos por hacer algo que realmente lograra que la gente se identificara, que los jóvenes se identificaran y se ilusionaran y se movieran. Entonces, empezamos a hacer salsa, empezamos a hacer rock, pop, empezamos a hacer danzón cubano y un montón de ritmos, mariachi y en realidad pues lo que queremos es que todos nos demos cuenta que así como se llama este programa, Cristo Joven, Cristo es joven, Cristo es joven. Nosotros los jóvenes podemos llevar a Cristo y no tenemos un Dios aburrido, tenemos un Dios vivo, un Dios que se resucitó, un Dios que siente, que sabe lo que nosotros estamos pasando y eso es lo que nosotros hemos hecho en Cairos. Para mí realmente ha sido una bendición grandísima, de hecho yo conocí al Señor en una circunstancia de mi vida en que estaba muy joven y en que muchas cosas que no son importantes, que ahora me he dado cuenta que no son tan importantes, eran muy importantes para mí y a raíz de una caída que tuve, que me caí en bicicleta y me rompí toda la cara y se me hicieron unas cicatrices en la cara y en una actividad muy importante pues el Señor me enseñó que hay cosas muchísimo más importantes que lo superficial, que la vanidad, así que pues esa es la razón de Cairos, llegar a todos ustedes jóvenes. Muy bien, entonces vamos a irnos a una primera canción de Cairos y ¿cuál será? ¿Cuál cantamos? ¿Qué cantamos? ¿Razón de vivir? ¿Razón? ¿Razón de vivir? Nuestra razón de vivir es Jesús. Bueno, entonces vamos. Ahí vamos. Vamos a irnos a una obra. Gracias. Vamos a irnos a una obra. Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste alegría cuando antes solo había amargura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Tornaste mi llanto y mi lamento en gozo Todos mis sueños tornaronse en realidad Y tú me miraste con ojos de amor y ternura Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que yo te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy Por eso Señor yo te canto Y por eso yo te alabaré Me diste amor cuando nadie me quiso amar Razón de vivir me diste cuando ya no tenía Me extendiste tus brazos cuando el mundo me abandonó Me diste amor cuando nadie me quiso amar Me diste amor cuando nadie me quiso amar Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que yo te amo Cristo Y es por eso que te amo Señor Tomaste mi vida y mi corazón Y una nueva criatura yo soy 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 Cristo, y es por eso que te amo, Señor, tomaste mi vida y mi corazón, de una nueva criatura yo soy. Por eso, Señor, yo te canto, y por eso yo te alabaré. Me diste amor, cuando nadie me quiso amar. Muchísimas gracias. Vamos para este lado, si quieren, volvemos para acá. Volvemos, volvemos, Pablita. Sí, volvemos. Para este lado. No, vamos en orden porque nos enredamos todos los cables. Muchas gracias. Está dando vuelta todos los chiquillos. Bueno, yo quiero decirle al público que puede llamar al teléfono 235-5847. Si quieren hacer preguntas o comentar algo del tema de hoy que es la familia, o con Kairos también, hoy los atiende una persona para que dejen el mensaje. Que dejen la pregunta. Dejen la pregunta. 235-5847. 4-7. 4-7. Entonces, estamos esperando. Otra cosa más, pues, si tenés algún ministerio musical, como lo decimos cada viernes, pues, te estamos esperando aquí para que compartas con nosotros. Y, pues, y cualquier otra forma de evangelización, no solo música, puede ser teatro, puede ser danza, puede ser mimo. Ah, tenemos una sorpresa también, tenemos mimos hoy. Bueno, después ya les vamos a contar de dónde. Ahí está, veamos, ahí está. Ahorita, ahorita. Poco a poco. Vamos a ver con Roberto. Yo creo que la gente, pues, la gente que ve, pues, el programa lo ha visto, yo creo hace dos viernes, hace un viernes atrás. Sí, viernes. Fue un viernes. Sí, hace un viernes, apenas. Sí, fue un viernes. El Roberto, pues, pertenece al dúo R&R y su grupo Género Experimental, ¿verdad que sí? Pero, pues, es el invitado de Kairos. A mí me gustaría que alguien cuente un poquito todo, para que no hable siempre yo. Busqué y busqué y todo lo perdí. Él sé que canta eso, dice ahí. Canta Roberto. ¿Dónde fue así? Ya lo cante el viernes pasado. No, pues, pues, brevemente, pues, yo tuve la oportunidad de conocer a la familia Kairos. Es que verdad. Este, el año pasado tuvimos la oportunidad, mi otro compañero Rafa, que no está aquí, que los saludo desde aquí, Rafa Ramírez, y yo tuvimos la oportunidad de conocerles en junio del año pasado, en un concierto que hicieron en la comunidad nuestra. Y, pues, desde ahí comenzó una relación muy bonita, que Dios ha ido, pues, bendiciendo y ha ido creciendo. Hemos compartido en muchos lugares y hemos compartido muchas cosas y, pues, aquí estamos. Este, estamos por la misma causa, por la misma obra, que es compartir el mensaje de Dios. Y, pues, de cada vez que… Y falta uno, falta Rafa también. Sí, sí, y, pues, cada vez que puedo compartir con Kairos, pues, de verdad, me siento como que si estuviera con R&R, o género experimental, porque de verdad es parte de mí también y son una gran bendición, de verdad. Bueno, entremos un poquito en materia. Tal vez hablemos un poco de la familia. ¿Qué es, qué es tal vez para, Arnoldo, por ejemplo, qué es para vos la familia, una familia, la verdad? Bueno, en realidad la familia, teóricamente, es la base fundamental de cualquier sociedad. Pero no sólo eso, en la familia se fomentan, realmente crecen, se consolidan todos los valores de la humanidad. Y yo creo que en gran parte, digamos, lo deteriorado que ha estado viniéndose todo el problema social en todos los países del mundo, es por que precisamente hemos descuidado esa institución tan maravillosa que nos regaló el Señor, que es la familia. Personalmente tengo una familia maravillosa, que lo único que me ha dado es amor, comprensión, cariño. Y tal vez fue una suerte de la vida, Dios lo quiso así. Hay mucha gente que no tiene esa oportunidad y hay mucha gente que la tiene y no la aprovecha. ¿Cuántas veces descuidamos las relaciones entre hermanos, las relaciones con nuestros padres, con nuestras hermanas? A veces no hablamos y descuidamos esa institución tan grande y cuando lo perdemos, sufrimos mucho. Entonces la familia definitivamente hay que conservarla, hay que educarla. Y sobre todo con el fundamento principal que es el Señor Jesucristo. Para nosotros lo que estás tocando es muy importante, porque este es un programa para jóvenes realmente. Y nosotros queremos cultivar, incentivar a que haya unión entre las familias realmente. ¿Cuántos adolescentes, no que mi papá no me entiende, mi familia tampoco, pues están desaprovechando una gran oportunidad que pueden tener en unión con la familia, en unión con Cristo? Entonces nosotros como jóvenes también que tenemos un ministerio musical, pues queremos instarlos a eso, a que se aprovechen de su familia, a que se agarren de ellos y compartan juntos, lean juntos, salgan, pues conversen. Problemas pues también que los compartan. Así como nosotros pues como pequeñas familias que somos también aquí en Cairos, bueno, para mí ellos son toda mi familia, yo les cuento todo a ellos, todo, todo, absolutamente todo. Entonces pues les instamos a todos los jóvenes a que siempre estén bien unidos a la familia y al Señor. Sí. Bonita. Sí, andan por allá. Por allá, corriendo. Ahora salieron en cámaras. Hasta el perico vino, imagínense. Ahí está el perico. Sí. Periquito muy lindo. Supongo, supongo ya pues uno al casarse pues tiene que asumir pues obviamente una responsabilidad diferente y hay que luchar diariamente por mantener ese matrimonio. Bueno, tal vez, ¿qué nos puedes contar? Este, algunas cosas que hacías pasado que te gustaría contar en el caso. ¿Familia? ¿De esfuerzo diario? Sí, como quieras. ¿Como joven? Como persona que quiere. Ay, gracias por joven. Claro, aquí todos somos jóvenes. El lema del programa es, nos están viendo es porque eres joven. Bueno, sí, el matrimonio es, como está diciendo Arnold, es un regalo de Dios. Pero hay que luchar muchísimo porque es difícil a veces, sinceramente es difícil y creo que Dios permite a veces pruebas entre las parejas para ver qué tan unidos realmente son, qué tan cristianos son realmente, ¿verdad? Y claro, yo he pasado problemas como muchas personas, muchas… ¡Hola! ¿Cómo están? Bueno, aquí está el menorcito. Dani, diga hola. ¿No quiere? Ok. Bueno, este es José Daniel. Yo creo que yo he pasado problemas, igual es como muchas parejas han pasado problemas, pero siempre es muy importante buscar a alguien que te ayude. Si hay parejas ahí que están con problemas, buscar a alguien, un sacerdote con quien uno pueda hablar, te puede guiar muchísimo. Y yo creo que sí, yo creo en el matrimonio, creo que hay que seguir hasta siempre, hay que luchar muchísimo, pero creo que, que si uno tiene a Dios en el centro, todas las cosas salen. Yo quisiera entrarle a algo que mencionaste antes, estamos hablando a jóvenes y muchos jóvenes se los están observando hoy. Y quisiera aprovechar algo que dijiste antes, estás hablando de que nos vivimos quejando de que no somos comprendidos. Y los jóvenes que están escuchando, yo creo que a nosotros nos encanta sentirnos mal y sentirnos víctimas, para que nos vean, ah, es que a mí me tratan mal, es que mis papás no me entienden. Esa es la única oportunidad que tenés para vivir, es la única oportunidad que se están dando para que estés en esta vida. Si no empiezas ya a poner de tu parte también, no esperes que todos demás lo hagan. Me encanta oír esa frase, mis papás no me entienden. ¿Y cuántos de nosotros entendimos a nuestros papás? No, no, entonces, ¿por qué? Como que, ¿por qué tiene que darse este famoso milagro en el que los papás los entienden, pero yo nunca voy a entender a mis padres, entonces voy a ser un rebelde y voy a hacer lo que yo quiera? Hay que comenzar de temprano. También ustedes quieren tener hijos algún día. Mira, está entrando todo el mundo, o sea acá. También ustedes van a tener hijos algún día, y también va a ser muy difícil que los entiendan, pero acuérdense que hay diferencias generacionales enormes. Pero hay que comenzar, antes mencionaste muchísimo y muy claramente a Dios, al Señor en la familia. Es de las cosas que más atenúan ese problema, más atenúan esa diferencia. Si está Dios presente, la mediación es mucho más fácil, el hablar es más fácil. Pero no esperemos que los padres y los hijos entiendan absolutamente, cuando por diferencias de edad, por diferencias culturales, por lo que han vivido, por experiencias, por mil cosas, no es tan sencillo. Pero nos gusta ser, yo no sé, por lo menos yo era así, yo siempre quise ser la víctima, no me entienden, me tratan mal, no sé nada. Y ahora me doy cuenta que tal vez estaba equivocado. Me fui por el camino fácil, el hacerme víctima y que todo el mundo dijera, pobrecito. Tal vez era yo el que tenía que decir, uy, yo hago esto y mis papás no les gusta, yo hago esto y tampoco les gusta. Y ahora sos padre, ahora te das cuenta lo que es. Bueno, ahora como padre, por eso te digo, ahora estoy pagando. Estás de otro lado, de otro lado. Por eso te digo, a tiempo, a tiempo. Claro. A tiempo, sos joven, sos joven, hacerlo a tiempo. Si supieras la verdad. Si supieras la verdad, exactamente. Hace poco leía por ahí un libro, y mi mamá también me contó sobre otro, de las depresiones en los jóvenes, y que generalmente estas se complican más o se desenvuelven más, pues, cuando empezamos en ese proceso de que me estimo más yo y que todo es contra mí y que estoy muy en observación del mí, del yo, ¿verdad? Es, eso lo que va a degenerar es una depresión, que puede ser incluso muy estresante. Esto pasa un libro, yo estoy leyendo uno. Me toca un punto que es fundamental y es el amor, el quererse. Y muchas veces, eso sí es cierto, y jóvenes, pero tenemos que ser muy cuidadosos, muchas veces no nos sentimos amados. Y las rebeldías, las depresiones, son una forma de que me pongan atención, de que me cuiden, de que me vean y me digan, te quiero. Entonces, es más fácil, creo yo, hablar con ellos, que tal vez no nos entienden y decirles claramente, es lo que siento. En vez de empezar a buscar alternativas como, tan serias como una anorexia, que son absolutas y totalmente psicológicas, o ir a un escape de drogas o de alcohol, donde entonces los padres van a tener que volver a ver a los hijos y decir, pobrecito, vení. Y entonces uno está en control de los padres. Uy, espérense cuando tengan sus hijos. Nosotros tenemos una canción, pues, que puede hablar un poco de eso. Si supieran la verdad, yo creo que vamos a la canción. ¿Qué les parece? Vámonos. Vamos. Bueno, vamos a invitar, mientras se acomodan, vamos a invitar a la gente del oratorio Don Bosco, a los mismos, por favor, bienvenidos, vengan para acá. Que gentilmente, pues, nos van a acompañar. El nombre. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Palmas, vamos. Vamos. Ella quiere ser modelo, Better, tiny, bold. Solo piensa en su cuerpo Y no en su corazón Alguien en la pantalla La quiere engañar Le ofrece ser hermosa El mundo conquistar Qué promesa tan vacía Si supiera la verdad Si supiera la verdad No corras, no corras No corras, no corras Déjate girar Esos pepos mentirosos Maríbrate, maríbrate No corras, no corras Déjate girar Esos pepos mentirosos Maríbrate, maríbrate Maríbrate, maríbrate Chaqueta de cuero Auto especial Colonia en su cuerpo Drogarse es normal Alguien en la pantalla Lo quiere engañar Le ofrece ser famoso El mundo conquistar Qué promesa tan vacía Si supiera la verdad No corras, no corras Déjate girar Esos pepos mentirosos Maríbrate, maríbrate No corras, no corras Déjate girar Esos pepos mentirosos Maríbrate, maríbrate Maríbrate, maríbrate No corras, no corras Déjate mirar, despegue con mentira ¡Mentiroso! ¡Mentirante, manila! ¡No corras, no corras! Déjate mirar, despegue con mentira ¡Mentiroso! ¡Mentirante, manila! Auto de luz, luz de frente Nunca pensaron que dejé a la muerte Chaqueta de fuego, auto especial Si hubiera sabido la verdad Auto de luz, luz de frente Nunca pensaron que vendría a la muerte Ella quería ser modelo Solo pensaba en su cuerpo ¡Jesús! 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 ¡No me dejes morir así! ¡Guérdame una y otra vez! ¡Vete tu mano vacía! ¡Sinifica vida y hielo para mí! ¡Jesús! 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 ¡No me dejes morir así! ¡Recuerdame una y otra vez! ¡Que tu tumba vacía! ¡Sinifica vida y hielo para mí! ¡No corras! ¡No corras! Déjate mirar, despegue con mentira ¡Mentiroso! ¡Manifénte, mani, no! ¡No corras, no corras! ¡Esta es de mirar! ¡Esta es de un mentiroso! ¡Mentiroso! ¡Manifénte, mani, no! ¡No corras! Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Y tal vez podemos seguir con otra canción. Vamos a seguir con la salsa. Bueno, yo creo que a todos aquí y a los que nos están viendo, por allá, ¿verdad? Les encantan los ritmos latinos. Y nosotros no queríamos quedarnos atrás. Y más si ese... Este niño. Más si ese ritmo latino va acompañado de una letra que te dice algo. Y algo positivo. En este caso, diciéndote... ¿Qué es lo que dice? Cierto, cierto. Creo en ti. Y eso es cuando uno a veces se siente que, pucha, uno no puede hacer las cosas bien. Todo el mundo le dice, usted no puede, usted no sirve, usted es aquí, usted es allá. Y no importa lo que uno cree de uno mismo o lo que la gente cree de uno mismo. Porque Dios sí cree en nosotros. Y ese es el mensaje de esta canción. Así que no se preocupen, no se me achanten. Dios sí cree en ustedes. ¿Y en mí? ¿Vaya, vaya? Eso. Cada vez que yo tropiezo, tú eres quien me levanta. Y enseguida te prometo que no volveré a caer. Y cuando en ese mismo hoyo, mi pie de nuevo resbala. Me apresuró a decirte una vez más, ahora sí. Y me sonríes, me miras y me dices adelante. No te preocupes. Creo en ti, yo soy tu Dios. Tu fidelidad perfecta, tu ternura sin ti. Yo creo en ti. Componda tu amor eterno, lo que nunca merecí. Yo soy tu Dios. Y aunque mil veces incumpla, vi promesas para ti. Yo creo en ti. Creo en ti ciegamente y me olvido lo que fui. Yo soy tu Dios. 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 Me apresuro a decirte una vez más ahora sí Y me sonríes, me miras y me dices Adelante, no te preocupes Creo en ti, yo soy tu Dios Tu fidelidad perfecta, tu ternura sin fin Tu bondad, tu amor eterno, lo que nunca merecí Y aunque mil veces incumpla, mis promesas para ti ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo, joven! ¡Viva Cristo, joven! Él siempre cree en nosotros ¿Cuántos no creen? ¿Todos? ¡Uh! Esa juventud, aquí vamos, aquí vamos Tu fidelidad, tu bondad, grabar en mi corazón Tu fidelidad, tu bondad, grabar en mi corazón Que no olvides tu enseñanza, me ríen a tu corazón Tu fidelidad, tu bondad, grabar en mi corazón Tu fidelidad, tu bondad, grabar en mi corazón Tu fidelidad, tu bondad, grabar en mi corazón Tu fidelidad, tu fidelidad, tu bondad ¡Woo! ¡Bravo! ¿Qué va? ¿Quién de ustedes dibuja? ¿Cómo? ¿Quién de ustedes dibuja? ¿Perdón? ¿Quién de nosotros dibuja aquí? Ah, bueno Ese don no fue repartido aquí, se los aseguro Bueno ¿Aquí no? ¿Quién se anima a dibujar algo? Yo me animo a hacer algo, no importa Bueno, Katia, vamos a ver Mientras Katia, allá están En el banquito Ahí están las crayolas y pues Como aquí Sí, a ver si vienen A ver si podemos llamar a los chiquitos A la familia, a toda la familia caerosa Vengan, vengan chiquitos Vamos a presentarles Ahí viene José y Rodolfo Rodolfo vení acá Tenés que venir aquí Quiero que te pongas, levante a su hijo Por favor, levántelo Por favor, por favor Vean esto, tienen que ver esto, es como una fotocopia Vean, es idéntico Vean, vean Una fotocopia Esta es Michelle, esta es mi hija Y este es José Daniel Este es mi hijo Aquí está, esta es Mananda, María Fernanda Que es la hija de Rodolfo Este es mi hijo El periquinto es el hijo de Michelle Qué raro Y Luis Esteban, que también es el libro Él es Luis Alejandro Que nos dijimos que Luis Alejandro ¿Verdad? ¿Algún mensaje, chicos? ¿Quieren decirle algo a la gente? ¿Tienen ganas? ¿No? ¿Seguro? Bueno, a mí me gustaría que mostremos también a José A Alan, que están por allá Que forman parte de la producción Y a Mario Casasola Que está en sonido adentro No sé si se puede ¿Verdad? Vamos a ver Ahí están ellos ¿Dónde están? Aquí que vengan Bueno, Mario Casasola ¿Ingrid? ¿Dónde está Ingrid? Ay, señor ¿Dónde está? Bueno, Ingrid Hola, Ingrid Ok Por ahí anda, bueno Ah, bueno, Mario Casasola Aquí está Hola Él es el ingeniero de sonido De Cairo Ah, él no quería No quería, no quería Pero aquí está Él es mi hermano Mi hermanote Él es mi gran hermano ¿Verdad? Él es mi consejero y hermano No Sí, claro que sí No Yo creo que Ok, pueden pasarlo acá Bueno, sí Pero volvemos otra vez Ahora Está bien Ok Vamos otra vez Toda la familia Tengo que decirles Que la semana pasada Saludamos a Cecilia Morales Ella estaba enferma Y supuestamente Ha emperado un poco Entonces Pues seguimos por ella Y ojalá que Nuestros hermanos Que nos están viendo Pidan también por ella Para ¿Tenemos cumpleaños? Se mejore pronto Les recuerdo que El 24 de febrero Tenemos convivencia A los CJ Entonces Tienen que estar listos Y llamen Para saber Dónde es el lugar Y toda la cuestión También quería decirles Que el grupo coreográfico De los CJ Ya está trabajando ¿No? Ya está Dice Eric Que ya está Ya está Es full rap Y toda la cosa Sí, ya Pero todavía puede unirse gente Entonces si quieren Llaman Y se vienen para acá Tenemos Este Al 232 Al 232-01-98 Pueden llamar Si conocen Un servicio apostolado Que pueda darse a conocer Aquí en el programa Entonces sería Bueno Bueno Ya está ahí El trío Está listo Mientras tanto Mientras tanto Pablito Yo quería decir algo Nuestro grupo Está haciendo un esfuerzo Por Acercarse a las comunidades Mediante Las pastorales juveniles De las comunidades Entonces yo les voy a rogar Que a todas aquellas pastorales Que estén interesadas En llevar a Cairos A sus comunidades A su comunidad Y que compartamos un poco Nuestra experiencia Y tal vez en lo que Les podamos ayudar En la parte de asesoría En la parte del ministerio musical Para la alabanza del señor Estamos anuentes A conversar con ustedes Y a compartir un poco Con todas las pastorales Que quieran El teléfono nuestro Es 232 60 51 Y Pregunten por Yasmín Trejos Ojalá que Nosotros estamos creando Una base de datos Para tener contacto Con todos ustedes Y Quisiéramos conocer Digamos El El presidente O el director O el líder Digamos De las pastorales De todo el país Entonces De verdad que tenemos Esta inquietud Y lo vamos a hacer Yo quería contarles Un Bueno es un testimonio Prácticamente Así que una mujer De 36 años Ligia Bolaños Que con la canción De Kairos Que dice Yo nada soy Del polvo nací Se levantó De la silla de ruedas Está o no está Todavía Casi Como dijimos Este don no fue Don Bueno Pues doña Ligia Doña Ligia Doña Ligia Queremos decir Que te queremos mucho Y Te tenemos En nuestras oraciones Que Dios te bendiga Muchísimo Y Que siempre sepas Que no somos nosotros Nosotros solamente Somos instrumentos Y es Dios Dios fue el que Trabajó en vos Así que Quien te sanó Fue tu fe En el Señor Amén Para que mucha gente Conozca el Señor Así que si aquel Que me está viendo Pues dice Que es esa onda Ustedes nada más Inclinen su cabeza Luego tal vez Podemos hacer Una oración De encuentro personal Con Dios Para que vean Que toanis Rita Rita Umaña Los saluda Los felicita A Cairos Y a Cristo Joven Roberto Salazar Que Dios los bendiga Roberto Saludo a Roberto Tan lindo él Y Si uno quisiera participar Cómo hacerlo En Cristo Joven Supongo que En las diferentes Actividades de ustedes Si nada más Llamarnos por teléfono Al 235-5847 Puedes te inscribir Nos das tu número De teléfono Tu apartado Si lo tienes Pues tu dirección Y ya Y pues ya puedes Formar parte Del club de Cristo Joven Con mucho gusto La señora Esta Ligia Bolaños Vuelve a decir Que Cristo No es un mito Sino una realidad Y Katia Felicita a Pablo A Eve Y a Cairos Porque se llama Katia La parroquia El porvenir De Joani Y Rebeca Los saludan De Sendero La gente de Sendero ¿Verdad? Sí El porvenir Esta es Olga Quesada Que sigan adelante Y en cuanto a la familia Que los apoyen Y que sepan Que la familia Es lo mejor Bueno Tenemos un montón De avisos No sé Dice Maritza Rodríguez Que siga adelante Sí Todas llamadas Así Hay más Pero Más o menos Van en esa tónica Muchas gracias Muchas gracias a todos Los que nos han llamado Nos han dado su apoyo Desde su hogar Yo creo que Me gustaría contar Sí Yo quería antes Preguntarles nada más En las diferentes giras Que ustedes han tenido Y ministrando ¿Con qué tipo de público Se sienten mejor O sienten que Que más Pues se relacionan Obviamente pues Su música es más Para jóvenes ¿Verdad? Pero A veces uno se topa Con sorpresas Incluso En este programa Que es para jóvenes Yo me he topado Con sorpresas ¿Verdad? A veces muy niños O gente muy mayor Que me llama Y que dice Que han sentido Algo positísimo En el programa Ustedes ministrando Tal vez Alguna experiencia Anécdota Con el público Voy a decir Tal vez alguna experiencia Personal Pero En realidad Yo creo que Todos somos diferentes Y a veces A uno le gusta Tal vez Cantar O ministrar En ciertos sitios Más que a otros Pero Una experiencia Interesantísima Fue cuando Fuimos a México Hace poco Que para Darle digamos Este Promoción A un concierto grande Que íbamos a cantar En un estadio Teníamos que ir A las escuelas Y a las Y a las universidades Y allá le llaman Las prepas Y todo eso Y nos Sí Y entonces Fuimos así A todos estos colegios Universidades Y todo Y me llamó mucho La atención Una escuela De niñas Eran puras chiquitas ¿Verdad? Qué auxiliadora Era Sí Y bueno Pero desde Muy pequeñitas Y ya como hasta Segundo año El colegio Y así Colegios Que uno dice Qué vacilón Porque la música No es exactamente Muy 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 juvenil Y sin embargo El entusiasmo De todos estos niños Este Obviamente a uno Lo llenan De alegría Y uno dice Bueno Definitivamente El señor Quiere que uno Siga haciendo esto Para Para cultivar Por lo menos Unas semillitas Ahí que queden Y que Que vayan floreciendo Conforme pasa el tiempo Definitivamente Los niños son El futuro Y me gusta cantar Para los niños Algo corto Tal vez Este Tal vez uno Quisiera siempre decir A dónde me gusta más ir Hay públicos Más difíciles que otros Pero creo que Todo el mundo merece Que le demos El mejor mensaje De amor Y de esperanza Que podamos darles En este mismo viaje A México Me tocó Participar En un grupo Muy difícil Y es Es un grupo De prisioneros Que están La mayoría de ellos Con penas De más de 25 años O vida Y es muy difícil Llegar a dar Un mensaje De esperanza Y de vida A mucha gente Que ya le quitaron Su posibilidad De vivir Porque están encerrados Y puede ser Tal vez Uno de los momentos Más importantes En los que Me ha tocado observar A otros ministros Algunos que has tenido acá Como ahora Había un mensaje ahí De Luis Alfredo Ver a Luis Alfredo Ver a Daniel Poli Ministrando poderosamente Esa esperanza Esa vida Ese busque en la Biblia El mundo no ha terminado El mundo está empezando Pueden estar aquí encerrados Puede ser la mayor oportunidad De tu vida Para tomar la Biblia Y sabértela Y ver que la palabra Te llena de esperanza Y me impresionó mucho Yo canté Dos canciones Nada más Una canción Nada más Y ha sido De los públicos Más extraordinariamente Abiertos Y más explosivos Hacia nosotros Entonces ¿Quién es uno Para juzgar En qué momento Dónde va a ser Un público difícil Dónde va a ser Un público fácil Dónde va a ser Un público que va a gritar Y va a salir Todo el mundo Hablando en lenguas Mientras que O otros que van a salir Todos serios Y todos van a estar Criticando Y que por qué Cantaron eso Por qué no cantaron Eso otro Y por qué dijeron ¿Quién es uno? El Señor sabe Lo que hace Y dónde lo hace Y cuándo lo hace Y cómo lo hace Nosotros tenemos Que poner nada más Nuestras energías Y nuestro entusiasmo Para ir a hacerlo Realmente los jóvenes En cierta época Suele Cuando Ante un problema Y ante otro Y ante otro Sencillamente decir Bueno No lo afronto Sino por la izquierda O por la derecha Y muchos se han Provencidos A estas alturas Conozco Y sé De testimonios De jóvenes Que en estos momentos Ante alguna Prueba fuerte Sencillamente Lo que dicen es No puedo más Y se tiran Ahí Este Ayer Precisamente Estábamos Evangelizando Al azar Nos fuimos ahí Por la U En la noche Por el mall Y ciertas partes Y yo no quería Yo tenía miedo Muchos teníamos miedo Es más La mayoría Si no todos Pero es algo Que Es un deber También En ese sentido Nos preparamos Para salir Y el Señor Fue el que hizo La obra Y muchas veces Y eso es parte De lo que rescato Rodolfo Que decía Que No es necesariamente Lo que nos gusta Lo que nos sentimos Perfectamente bien Lo que tenemos que hacer Muchas veces Tenemos que fajarnos Muy duro Disciplinarnos Incluso Para salir adelante Por nuestras metas Por las cosas Que también anhelamos Nada es fácil Tenemos que luchar Yo creo que hay algo importante Pablo Que es que Nos debemos dejar moldear Por el Señor Y nosotros pues también En Cairos Tenemos una canción Que habla un poco También de ese tema Pues nos gustaría Cantarla En eso Pero ya para terminar Yo creo que ya estamos Faltos de minutos Bueno entonces Sigamos cantando Chicos vamos Yo quisiera Además de esta Cantar otra más Ustedes no sé Si tienen por ahí La vía dolorosa Que me la pidieron La vía dolorosa Hay que preguntar a Rodolfo A ver si quiere cantar Después la vía dolorosa Si nos da tiempo Entonces la cantamos Ok Vamos entonces Perfecto Quedan diez minutos Bueno vamos a Vamos a cantar Esta canción se llama Barro en tus manos Pues tiene mucho que ver Con el tema Que estábamos tocando ahora Que debemos dejar Que el Señor Nos moldee a nosotros Que el Señor Haga de nosotros Pues lo que quiera Y así pues yo creo Que vamos a poder Seguir adelante Y salir con éxito En cualquier proyecto Que tengamos En nuestra vida Y así pues yo creo que Y así pues yo creo que Y así pues yo creo que Hablarte y así pues yo creo que Y así pues yo creo que Quiero ser Ante tus ojos Señor quiero estar Mírame Jesús Encerra mi amor Haz lo que quieras Conmigo Pruebame, limpiame, Sálvame hoy, hazme de acuerdo a tu voluntad Quiero seguirte, dame tu paz Haz lo que quieras conmigo Pruebame, límpiame, sálvame hoy Hazme de acuerdo a tu voluntad Quiero seguirte, dame tu paz Ven, ven, ven a tocar Llegamos al Señor que haga lo que quiera con nosotros Como ciervo sediento en busca de un río Así, Dios, te quiero buscar Hablarte, sentirte, confiar siempre en ti Saber que me amas y que vives en mí Quiebrame, fúndeme, vuélveme a ser Como barro en tus manos, así quiero ser Quiebrame, fúndeme, vuélveme a ser Como barro en tus manos, así quiero ser Ante tus ojos, Señor, quiero estar Mírame, Jesús, enséñame a amar Haz lo que quieras conmigo Pruebame, límpiame, sálvame hoy Hazme de acuerdo a tu voluntad Quiero seguirte, dame tu paz Haz lo que quieras conmigo Pruebame, límpiame, sálvame hoy Hazme de acuerdo a tu voluntad Quiero seguirte, dame tu paz Haz lo que quieras conmigo Ahora todos con los otros Digan, haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Pruebame, límpiame, sálvame hoy Si te acuerdo a tu voluntad Quiero seguirte, dame tu paz Que mis ojos capturan tu gloria Que mi corazón admire tu belleza Que mi cuerpo conozca tu verdad Y mi alma resuene en tu bondad Que mis ojos capturan tu gloria Que mi corazón admire tu belleza Que mi cuerpo conozca tu verdad Y mi alma resuene en tu bondad Que mis ojos capturan tu gloria Que mi corazón admire tu gloria Que mi corazón admire tu belleza Que mi corazón admire tu belleza Que mi cuerpo conozca tu verdad Y mi alma resuene en tu bondad Haz lo que quieras conmigo Haz lo que quieras conmigo Prueba de limpia, resálvame hoy Hazme de acuerdo a tu voluntad Quiero seguirte, dame tu paz Haz lo que quieras conmigo Gracias, gracias